Muchas gracias por recibirme aquí en Apóstoles. Y los motivos están asociados a la creación del juzgado de primera instancia civil, comercial y de familia que existe aquí en Apóstoles. En virtud de ello, nosotros, yo como director del Centro Judicial de Mediación ya he tenido contacto con el titular del juzgado, con defensor, con fiscales y con personal de funcionarios del juzgado y vamos a tener contacto con el personal administrativo a los efectos de generar una capacitación en la gestión de medios alternativos a resolución de conflictos. Entonces, ¿qué significa? En esta reunión, en la reunión de hoy, en el encuentro de hoy y el encuentro del lunes que viene, nosotros vamos a estar en contacto con los colegas, con los abogados, con el apoyo, obviamente, del Colegio de Abogados, vamos a tener contacto como para que se eliminen todo tipo de diferencias, se aclaren las cuestiones que hayan que aclarar y se incorpore a todos los ciudadanos que quieran el proceso de mediación, se los incorpora al sistema de mediación, como lo tienen en Posadas o en Alem. Charla que, como usted lo decía recién, el lunes va a tener una continuidad. Sí, sí. En esa oportunidad vamos a hablar sobre la conciliación, que es un proceso alternativo a resolución de conflictos, que está regulado por el Código Procesal Civil y Comercial y que requiere ciertas prácticas que hacen que el rol del abogado sea uno y el rol del juez sea otro. Entonces, lo importante, que es la primera placa que se trabajó, es la eficiencia y la eficacia. O sea, que el servicio no solamente llegue al ciudadano, sino que llegue a bajo costo y en cada vez un menor tiempo. Y entonces se transforma el conflicto en paz. La idea es que el Poder Judicial sea un Poder Judicial que transforma los conflictos en paz. Lo importante de estas capacitaciones es bajar una línea, que todo se trabaje en el mismo sentido para agilizar estos tipos de trámites, sea más fácil para el abogado, sea más fácil para la persona que está con algún tipo de problemática y demás. Claro, más que bajar líneas, nosotros lo que estamos trabajando es poner en contacto con el sistema. O sea, nosotros lo estamos poniendo en contacto como para decirle existe esto y las herramientas, es incorporar a la caja de herramientas que tiene el abogado y el juez, incorporar una herramienta más. Entonces, el juez y el abogado son los que van a tomar la decisión de usar o no esa herramienta. Pero el usar esa herramienta tiene como, como, se podría decir, como cuestión asociada tener habilidad en el uso de la herramienta. Entonces nosotros le explicamos cuál es la herramienta y estamos trabajando para que ellos tengan ese uso habilidoso de la herramienta a disposición. ¿Para qué? Porque se ha dicho muchas veces, si uno en la cabeza tiene un martillo, todos son clavos. Y muchas veces delante uno no tiene solamente clavos, tiene tornillos, tiene pasantes, tiene remaches. Entonces, en la medida de que uno en la cabeza tenga otras opciones, va a poder recurrir a nuevas herramientas y a generar en la gente la posibilidad de que pueda transformar sus conflictos en paz, sobre todo, que es el valor agregado que tiene la mediación y los medios alternativos de resolución de conflictos. Cuidar la relación. Entrar en un proceso dialógico, en un proceso en que existe respeto por el uno y por el otro, donde la gente se siente contenida. ¿Por qué? Porque la contención se da a través del espacio de la mediación. El mediador no resuelve nada. Lo que hace es generar un espacio para que las partes, acompañadas y asesoradas por sus abogados, tomen la mejor decisión para un momento y un lugar determinado. Todos tenemos conflictos por ser seres humanos. El tema es cómo los resolvemos, cómo los abordamos. Todos los días nos levantamos y hablamos con nuestra pareja quién va a llevar a los chicos, quién va a preparar el desayuno. Y todos esos conflictos no están judicializados. ¿Por qué? Porque a través de una negociación, medio alternativo de resolución de conflictos, se transforma en paz. Ahora, cuando no se aborda el conflicto, no nos ponemos de acuerdo con nuestra pareja, quién va a llevar a los chicos, y ello significa una agresión verbal, ahí se judicializa. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese conflicto lo que se convirtió en una agresión verbal y se judicializó, se convierta en paz a través de los medios alternativos de resolución de conflictos? Porque una sentencia no te va a imponer respeto, te va a imponer la restauración de un derecho. En cambio, la mediación puede trabajar en el marco de la construcción del respeto, partiendo de la base de que el respeto es tener una segunda mirada de la persona que tenés enfrente. Cuando vos no respetas a alguien, viene de respectum el observar, el observar desde otro lugar, desde otra mirada. Entonces, eso sí se produce dentro de la estructura de la mediación entre las partes. Y los abogados tienen la gran capacidad de ser esos terceros estratégicos que le dicen a la parte cuál es la mejor forma de transformar ese conflicto. Es como cuando va al médico, el médico le dice cuál es la mejor forma de obtener salud. El abogado se convierte en un gestor de la paz y el Poder Judicial genera espacios de paz y esos espacios de paz están asociados fundamentalmente a la mirada democrática, porque si yo estoy respetado y respeto, es un espacio democrático.